Por Córdoba pasa el río, va la marimba cantando Y todo el cariño mío, a su agua voy echando, a su agua voy echando, pa' que lo lleve al rocío Que no te puedo cantar, desde que llegaste aquí, porque si miro aguanta, tu niño me hace reír, y tú me hace llorar A la vigen que rezaba, decidido a mi queja A decidido a mi queja, a la vigen que a rezar, decidido a mi queja A la vigen que a rezar, decidido a mi queja A decirle esto a mi que a mi amargura y mi pena Que no agarraba la rea, pero agarraba la rea la vida y no viena Que no te puedo cantar, que te quedaste a ti Porque si me iba a matar, un niño me hace reír y tú me haces llorar Si un día por mala suerte cieguecito me quedara Si un día por mala suerte cieguecito me quedara Si un día por mala suerte cieguecito me quedara Dejo que ríe a la muerte, que está cerca de tu cara Que está cerca de tu cara y miras sin poder verte Ayer lloraba Dios mío cuando escuchaba a mi hijo Cuando escuchaba a mi hijo, ayer lloraba Dios mío Cuando escuchaba a mi hijo, ayer lloraba Dios mío cuando escuchaba a mi hijo Cuando escuchaba a mi hijo, consiente en ese juicio La primera vez que vio, la primera vez que vio con poco y cara rocío Que no te puedo cantar, que estoy delante a ti Porque si miras vueltas, un niño me hace reír y tú me haces llorar ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué tal te fue sin mí? ¿Qué tal te fue sin mí? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué tal te fue sin mí? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué tal te fue sin mí? Quítate pues sin mí, yo sigo con mi herida desde que te perdí Yo sigo con mi herida desde que te perdí Abrázame, abrázame de nuevo, que mañana tal vez no volvamos a ver, amor, abrázame Ya sé que te casaste, yo también me casé Yo también me casé, tratando de olvidarte, pero no te olvidé Tratando de olvidarte, pero no te olvide Abrázame, abrázame de nuevo Que mañana tal vez, no volvamos a vernos Amor, abrázame Después de tantos años, ¿por qué señor, por qué? ¿Por qué señor, por qué? Después de tantos años, ¿por qué señor, por qué? Después de tantos años, ¿por qué señor, por qué? ¿Por qué señor, por qué? Tuvimos que encontrarnos, si ya no puede ser Tuvimos que encontrarnos, si ya no puede ser Abrázame Abrázame de nuevo Que mañana tal vez, no volvamos a vernos Amor, abrázame Bailemos como entonces, volvamos a soñar Volvamos a soñar Bailemos como entonces, volvamos a soñar Y llenemos como entonces, volvamos a soñar Y llenemos la noche, de amor hasta el final Y llenemos la noche, de amor hasta el final Abrázame, abrázame de nuevo Que mañana tal vez, no volvamos a vernos Amor, abrázame de nuevo Por besarme en los labios aquel día La primera vez Por besarme en los labios aquel día La primera vez La primera vez La primera vez Y cambiaré en tan solo alegría Mi pena tal vez Y cambiaré en tan solo alegría Mi pena tal vez Gracias por haberme enamorado Por entregarme tu ser Por sentirte solo mía Gracias fue Por llenarme de cosas sencillas Y darme tu flor Y darme tu flor Por llenarme de cosas sencillas Y darme tu flor Por llenarme de cosas sencillas Y darme tu flor Y darme tu flor Por quedarte en mis brazos dormía Hablando de amor Por quedarte en mis brazos dormía Hablando de amor Gracias Por haberme enamorado Por entregarme tu ser Por sentirte solo mía Gracias fue Por decirme te quiero al oído Y hacerme feliz Y hacerme feliz Por decirme te quiero al oído Y hacerme feliz Por decirme te quiero al oído Y hacerme feliz Y hacerme feliz por la vida que juntos quisimos naciera de ti Gracias por haberme enamorado, por entregarme tu ser Por sentirme sabría, gracias mujer Por lo cero que un día sentí en tu corazón En tu corazón Por lo cero que un día sentí en tu corazón Por lo cero que un día sentí en tu corazón En tu corazón Y es sellando en tus ojos motivo para aquella pasión Y es sellando en tus ojos motivo para aquella pasión Gracias por haberme enamorado Por entregarme tu fe Por sentirte solo mía Gracias pues Por una mala partida los jueces me condenaron Los jueces me condenaron Por una mala partida los jueces me condenaron Por una mala partida los jueces me condenaron Los jueces me condenaron Me escapa Sierra Morena y por un grito me llamaron Me escapa Sierra Morena Ay, bronquitos me llamaron Ay, marquerito de Lora, pásame el río Que quiero ver a mi amante que vengo el río Por los cuatro doblones y desapetidos Ale Pues yo pones por mi vida Lo prego, 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 lo prego Ay, marquerito de Lora, pásate río, que quiero ver a mi amante que vengo herido, por los cuatro dolores que me han vendido. Ay, marquerito de Lora, pásate río, que quiero ver a mi amante que vengo herido. Ay, marquerito de Lora, pásate río, que quiero ver a mi amante que vengo herido, por los cuatro dolores que me han vendido. Ay, marquerito de Lora, pásate río, que quiero ver a mi amante. Ay, marquerito de Lora, pásate río, que quiero ver a mi amante que vengo herido, por los cuatro dolores que me han vendido. Y los sentimientos, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. La prima que canta, el marmón que llora, el tiempo callado, lleva a la trasora. A las ondas fechas de la vieja patria, un mozo bolero, traje a la guitarra. ¿Quién dice cantar? 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 Málaga canta hora, almería dorada, plateados aéreos, vuelvan la orilla de las tres carabelas, y Sevilla. ¡Galizana la calidad, Granada, aguacusta que llora, Romana y Mora, Córdoba callada, Málaga canta hora, almería dorada, plateados aéreos, vuelvan la orilla de las tres carabelas, y Sevilla, quien dice cantare, quien dice cantare, quien dice cantare, y Santa Lucía, quien dice cantare, 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 quien dice cantare. ¡De Santa Lucía!